Bueno, la denuncia inicia el 16 de agosto con presencia de varios locatarios del Centro Comercial Panamá que hacen una denuncia contra un funcionario de Empresas Municipales de Cali, Harold Biafra González, quien es profesional del área de cartera y cobro coactivo, y señalan que el señor tiene una firma denominada Huacol para intervenir en asesorías, en contratos, en favor de estos locatarios, pero en trámites, en servicios públicos con Empresas Municipales de Cali. Pero los señores también dicen que en efecto lo que ha hecho en esos contratos de transacción por las deudas consiguientes es a través de apoderada judicial llevar diferentes procesos a despachos judiciales y terminar quedándosele con los mismos locales comerciales producto del tema de las deudas. Lo que vimos como sindicato y lo que nos preocupaba, y por eso la investigación y pedir, y hoy estamos entregando las pruebas en esta rueda de prensa a la gerencia general, es que en efecto no es solo el tema de la defraudación a los usuarios, sino que Harold Biafra González es un servidor público, hombre cualificado, abogado, quiere decir que intencionalmente también causó defraudación a la empresa. Y lo que más nos preocupa es porque por ahí los mismos videos de Harold Biafra dan cuenta en una especie de ambiente de pánico financiero en contra de Empresas Municipales, que como le dijo el gerente es un delito, pues no tome en cuenta que si efectivamente la empresa está mal financieramente lo que menos puede hacer un trabajador es constituir empresas fachadas para que en Cali no recupere los ingresos y quedarse con los pagos que hacen los usuarios. Por eso la denuncia es muy grave y la denuncia ya está en la Fiscalía, en la Procuraduría, remitimos en primera instancia con documento al gerente y hoy le entregamos el paquete de pruebas que ustedes observaron en la rueda de prensa. ¿Hay otras personas vinculadas a esta compañía? Nosotros creemos que es una red y lo más preocupante es que cuando el sindicato hace la investigación con las personas afectadas, nos encontramos que esa red, donde aparentemente funciona Huacol, inscrita en Cámara de Comercio, tiene la misma dirección de los registros sindicales en una especie de cortina de humo de que son sindicalistas, de inscritos en Cámara de Comercio, bajo de un sindicato que dice representar Harold Biafara González. Aquí lo que nosotros hacemos análisis como Junta Directiva es, efectivamente son sindicalistas o son empresarios de Huacol, que además han venido colocando 35 acciones judiciales de tutelas todas perdidas en abuso del derecho, 12 acciones por vía ordinaria, dos perdidas y una que fue objeto de discusión de la organización sindical, una medida previa desatada por el juzgado 20. Lo que cuestionamos es cómo hace una Junta Directiva que dice representar a los trabajadores de Encali que utiliza ese fuero sindical para tratar de imputar una serie de versiones que todo permanentemente hace el señor Biafara González de corrupción, de gran cantidad de funcionarios cuando en efecto lo que estamos viendo es que con las pruebas además hoy, que la corrupción está desde el otro lado y eso es lo que venimos precisamente a plantear acá, porque no se puede permitir más defraudación a empresas municipales de Cali y porque además no pueden no dar el buen nombre de los trabajadores de empresas municipales de Cali que nos la jugamos todos los días por esta empresa. ¿Hay un estimado de por cuánto podría estar esa defraudación que ha hecho el señor Biafara? Pues en análisis de nosotros hay cuentas de 280 millones solamente de una factura y si usted calcula el tema de las deudas de cada uno, pues eso puede ser más de 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos. Ahora hay que ser precisos en que eso hará parte del tema de la investigación de en cuánto efectivamente puede ser lo que empresas municipales se ha visto afectada y cuánto efectivamente es que ha captado la empresa Huacol en beneficio de Harold Biafara y seguramente una red que está allí. Nosotros pedimos también que se investigara al gerente de quienes han permitido que Harold Biafara tan fácilmente embargue en locales, que luego terminan a nombre de él y también quienes entregan la información y por qué hay unas personas que fugen como directivos que aparentemente hacen parte de esa red, que se reúnen para construir actas que depositan ante el Ministerio del Trabajo. Todo un entramado que esperamos también conozca de verdad el juez 20, que seguramente lo han inducido al error como procuraron con otros cerca de 40 jueces que afortunadamente no cayeron en ese abuso del derecho y en esa temeridad producida por estas personas que hoy lamento mucho y lo digo con dolor, pues siendo servidores públicos estén en ese tipo de comportamiento reprochado.